Cuando más te necesite Acaso fue poco amor Lo que yo te ofrecí Acaso fue poco amor Lo que yo te ofrecí Pero es muy tarde para remitir Todo lo que me supiste ver Con tus falsas caricias de amor Ha destruido todo mi querer Ha destruido todo mi querer Lo que tú me sabías decir Quédame te lo creí Pensando que de verdad Es la reina de tu amor Lo que tú me sabías decir Quédame te lo creí Pensando que de verdad Es la reina de tu amor Pero es muy tarde para remitir Todo lo que me supiste ver Con tus falsas caricias de amor Ha destruido todo mi querer Ha destruido todo mi querer La reina de tu amor Gracias por ver el video.